¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir que si chiquitos... Ay que se entornan los zombies bonitos... ...preciosos... Ay que bonitos... Ay que chulo de bonito... ...que prestoso... Ay que chulo... ...que bonitos... Vengan si vengan si... Ay que guapos zombies... ...estamos en los amiguetos... ...preciosos... Ya casi... Falta poco amigos... Vamos... Si me siento mal de pegarles con esto... ...esta cosa de clavos... Está muy grueso... 148 por cada cartograzo... ¿Crees que le puedo cortar unos brazos? Con el... Con el cuchillo este... Super mejorado... No... No... No se puede... Bueno no se... Tal vez si se puede... No yo no pude... Ah no... Pues mas o menos... Si le hace un poquillo de daño... Ay... Su puta madre... Ok... Ok... Ya no me voy a riegar... Ya no me voy a riegar... Ya no me voy a riegar... Oye... Pero si... Si ven... Buen pedo... Si ven... No se regre... Ah... Osea wey... Que vengas... Te estoy diciendo... Wey... La wea... Weón... También ir a tu compa... Que venga... Uhhh... Ya casi hasta el canto... Sin necesidad... De atropellarlo... Un pedazo de basura... Es mas... De hecho ya... Creo que le puedo matar mas facil asi... Y... Con unos buenos... Catorrazos... En tu... Tu cholla... En tu cabezota... Ah... A ver... Tu... Este... Negrito... Negrito... Cucurum... Voy a verte... Es que chico... No tengo la vida... La vida no me da para esto... Ya... No lo entiendes... Te aguanto... Te aguanto... Tengo tiempo... Arriba... Abajo... Lento... Arriba... Abajo... Créeme... Si tuviera mas vida... Con todo gusto... Pelio contigo... Hasta la muerte... Pero en este caso... Pues es asi... Vamos... Ven chico... Se entiende... Que ya me gasté... Todos mis medkits... Que vengas... Que vengas... Te lo digo... Te lo digo... Que vengas... Que vengas... Oh... Mierda... Jajajaja... Bueno... Pues en el siguiente episodio... En el siguiente episodio... Voy a... Ganarle a ese maldito negro... Ok... Nos vemos... Primero... She... People... Tema...